Ahora os voy a decir, como siempre comento, no voy a competir con nadie, no son trucos, no son consejos, son cosas que hago sobre la marcha de estar 44 años en la cocina. Parece una tontería, para mí no lo es, ya os digo en el otro vídeo, el que va a continuación, que si alguien tiene una idea mejor, que la ponga, que la diga, porque esto que voy a decir, no es una tontería, que es importante, es cuando haces un caldo con tocino, con huesos de jamón, con huesos de carne, yo siempre lo hago el día anterior, luego lo dejo enfriar y lo pongo en la nevera. Al día siguiente, pues con una paleta y la cacerola, esta la tengo pequeñita, claro, empiezas a quitar toda esa capa de grasa y lo vamos a desgrasar. Lo dejamos aquí, porque claro, aquí yo tengo, pero es un caldo que está todavía caliente, entonces no vale. Hay que dejarlo así. El tirarlo, el tirarlo, yo lo tiro por el váter, pero os lo explico en el vídeo que viene a continuación. Si fuera una profesional, pues la verdad es que me pondría ya otra decoración detrás, pero bueno, siempre en la misma, no importa, espero que os interese, más que os guste que os interese. Bueno, hasta otro consejo o como lo queramos llamar. Voy a hacer una sopa de ajo, me gusta hacerla con una carcasa de pollo y con un hueso de jamón. Lo pongo el día anterior, la guardo en el frigorífico y hace una capa de grasa. ¿Por dónde voy a tirar esa capa de grasa para que esté el caldo más suave? Pues yo lo pongo en una cacerola pequeñita, una gota de detergente de fregar a mano y un chorrito de agua. Y creo, digo creo, por si tenéis otra opción, lo tiro por el váter. Lo enjuago luego muy bien y no se queda nada de grasa y yo creo que es la mejor manera, ni por el frigadero ni por nada. Gracias.